Kerem Bursin y Andercel son dos de las estrellas más populares del mundo del entretenimiento turco. Su talento, carisma y química en pantalla los han convertido en una de las parejas más queridas por el público. Sin embargo, recientemente han dado de que hablar no solo por su actuación en las series de televisión, sino por una sorprendente propuesta que ha dejado a todos con la boca abierta. Desde hace algún tiempo los rumores sobre una posible relación sentimental entre Kerem y Ander han estado presentes en los medios y en las redes sociales. La química entre los dos actores es innegable y su complicidad fuera de las cámaras ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance. Pero lo que ha sorprendido a todos fue la inesperada propuesta que Kerem Bursin le hizo a Andercel durante una entrevista reciente. Aunque los detalles no han sido revelados públicamente, la noticia ha desatado todo tipo de especulaciones y teorías entre los seguidores de la pareja. La reacción de Andercel ante la propuesta de Kerem Bursin ha sido un misterio para sus fans, quienes están ansiosos por saber qué significa este giro inesperado en la historia de los dos actores. La noticia se ha convertido en tendencia en las redes sociales, con miles de seguidores expresando su apoyo y emoción por lo que podría venir. La relación entre Kerem y Ander ha sido objeto de seguimiento por parte de los medios y los fans, quienes han seguido de cerca cada detalle de su vida personal. Desde sus primeras colaboraciones en series de televisión hasta sus momentos juntos fuera de las cámaras, la química entre los dos actores ha sido evidente y ha alimentado las esperanzas de sus seguidores de verlos juntos en la vida real. A lo largo de su carrera, tanto Kerem Bursin como Andercel han demostrado su talento y versatilidad como actores en diversas producciones de televisión y cine. Su popularidad ha trascendido fronteras, convirtiéndolos en referentes del entretenimiento turco a nivel internacional. La propuesta de Kerem Bursin a Andercel ha despertado la curiosidad y la emoción de sus seguidores, quienes están deseando saber más detalles sobre este sorprendente acontecimiento. ¿Qué significa esta propuesta para el futuro de la pareja? ¿Cómo reaccionará Ande ante esta muestra de afecto por parte de Kerem? A medida que se desarrolla esta inesperada historia entre Kerem Bursin y Andercel, seguiremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados sobre los próximos pasos de esta pareja de actores tan querida por el público. En conclusión, la propuesta de Kerem Bursin a Andercel ha sido un acontecimiento inesperado que ha sacudido las redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Estamos emocionados por ver cómo evoluciona esta historia y que depara el futuro para esta pareja tan querida por el público. Estén atentos a más noticias sobre Kerem y Ande en Revista Turca. Hasta la próxima.